una revocada le doy a la Ana para que se le quita la maña porque no se le entiende ni droga no es que hubieras tenido buena tu pie así arranpalo y dale un chico no sé lo que podía poner chisme allá cuando estaba no es ahí sí, eso es bueno pero para las cosas no si uno lo pone a hacer una cosita o sea que ustedes ponen el brinco ustedes o sea que vos si haces tus cosas al 100 no pero usted si hace sus cosas al 100 yo estoy preguntando que usted si hace sus cosas al 100 usted si lo hace y si los hago o no los hago es cosa mía y por qué no lo hace y por qué quiere que los demás si lo hagan va pero si usted no lo hace por qué los demás si quiere que lo hagan y acá su bici que está bueno eso no es mira ya ya déjale todo ay déjalo me tomo eso se pasa así sin paja que rico el aire va a dejarlo a pesar de todo lo que pase y que Dios le hacía alimentar a alguien por burra por burra eso ya viste te estás insultando ya viste hablando mal de tu espalda burra de plano que le contestó malo a ver qué puchica le hizo por eso que ay dios mamita sólo por qué y cómo andar por eso no lo tomó tu hermano también está en contra de bursa sólo bajados ahora sin paz para qué a la vez maleo porque agarra mandos de que no hacen las cosas bien y como que fuera una persona que es perfecta y sólo más cargada no pero usted dice que no lo hacen vaya vaya usted se cree que es perfecto a los demás y metiéndole en contra de uno nada que ver mucha vamos a la formalidad hombre a una pública un operante cuando venga no es cuando venga su viaje vas a ver ahí te vas a sentir tu sentó mal like que te mande a la droga una vez con tu marito que dice que tu maleta y andas de arrimada con el que hasta acá pues no se sabe si somos nosotros te está yendo mira ni mierda hoy está siendo la jefa es que es la guambada que sueñan que huele alto huele abuela y como voy a hablar pero no le hagas quedado a tu hermana también ya está mejor carla ya parate para ti Carla no te la asomó, ni te la asomó ni te la asomó ahí va a llegar caminando ella, trae tus cosas Carla Carla trae tus cosas no le pongas ahí importancia no te la asomó no te la asomó te la asomó que hable la patrona la patrona, la otra si quiera yo la voy a llevar no, no aquí te dice que no cerramos vamos pues Carla, ahí déjala ahí déjala no ay dios ni la ayuda de ahí, se coman una hermana manta la muchacha ¿de qué? ya dale la llave dale la vuelta a la comiseta yo sé que usted no va a dar salón ahorita nada no está caminando o si le quieres vos también con tu hermana no por eso me dio dos días para caminar ahí venís vos mira ahí viene el patrón está en el salón ahí es el patrón mira que... si ya se van a ir o qué onda yo decía si ya se van a ir si ya se van a ir si ya se van a ir sufriendo mi hija porque acaso no hay tu hermanastra aquí presente que dijo que se iba que ahí viene el patrón que me lleve y después quedarse la víctima que el patrón que el patrón quería abusar de mi es que es día guampa es que es día guampa a pesar de que ahí va a coger a tu hermana que que dale 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 no se vayas deja la cara no se preocupa deja tu familia en tu mía acá se va a vivir con nosotras porque no te acuerdas no te dije nada porque no sabes hasta tu propia hermana viste agua no se apura que estas haciendo si yo voy a la casa con mérito no se apura como que te dale verga yo les dije a ustedes que tienen que estar aquí trabajando y hasta aquí el hueco acaso ya lo aprobaste a él para que le andas diciendo hueco o sea que él no es hueco vaya juan madre eso ya es una ofensa que le acepta ahí al patrón no se que bueno aprobaste sana se que bueno aprobaste no pero no me gusta que le andan diciendo hueco ahí ajá porque les gusta a ustedes que uno les va a decir rellenado a ustedes pues porque se ríen cara hipócrica tiene que usted hipócrica si si maña que les gusta andar burlándose ahí de una con quien estas ahí vos para saber que fuera de usted vos fuiste ahí con el Armando tu patrón sabes con quien te vas a ir conmigo a Londres ah te vas a ir conmigo 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 acaso no tengo mano esta buena pues ay me quiso decir que no me puede pues se va a ir usted o no se van a ir usted esta la mierda se que vos con tus ganas te la querías dar vos Carla pero que después usted esta diciendo a la Sophie si la Sophie nunca te ha querido me imagino yo bueno vámosle pues es que vos no te importa no te tienes que meter vos nunca te quería pues no le importas vámosle pues vámosle Iseya vámosle se que están haciendo otros tres en la moto si trabamos los tres toquémosle muchachas vamos a ir de acá ya que venimos acá y regresó aquí este tragado pues ahí se llevó a la Sophie pero ahí si que pues es ella ella dijo con sus ganas se fue ahí si que pues mire que chingados hace vámosle vámosle muchachas vámosle muchachas vámosle muchachas vándome vámosle muchachas vámonos vámosle muchachas vámosle muchachas vámosle muchachas vámosle muchachas vámosle muchachas ¿nótes sirve? jefa efe estarán una llave ten seguro Ustadés muchachas la llave debe dar llave se cayo se cayo se cayo tígame á la madre Déjame ya, ya levantó por King Kong ¡Déjame! ¡Déjame la llave y sale! ¡Dale vuelta King Kong!